La gente no es consciente de que vivimos en una reserva de la biosfera. Percibo que la mayoría de la gente no es consciente. De hecho me suelen preguntar qué tipo de agua utilizan, si la tienen que traer de fuera. No son conscientes. Entonces eso es parte importante de la fragilidad del paisaje de Lanzarote, que es una pena porque también en cierta forma interfieren en el paisaje. Por ejemplo vemos salinas que ya no se están utilizando, que no se están aprovechando. Vemos paisajes o zonas del paisaje de Lanzarote, terrenos que antes se utilizaban para la agricultura y que ahora están totalmente abandonados. Bueno, el visitante de esta isla debería saber a dónde viene porque todo lo que haga va a impactar mucho más que en cualquier otro lugar. Ya en sí tenemos que ser respetuosos estemos donde estemos, con el entorno, con el paisaje, con los recursos. Pero en Lanzarote todavía más. Y ahí radica la importancia de que antes de venir ya sea consciente de ello. El principal problema que tenemos con el tema del turismo es que la mayor parte de los empresarios o de las entidades que influyen en este desarrollo es que están pensando a corto plazo. Y sí está muy bien el beneficio económico. De hecho todos lo necesitamos porque vivimos principalmente del turismo. Pero que no sea simplemente comida para hoy y hambre para mañana. Que piensen en ello sostenible en el tiempo. Que nos pueda traer bienestar a lo largo del tiempo.